Hay Carlumpano en todas partes, entre una persona y otra hay 6 grados de separación o un Carlumpano. Todas mis familias de Carlumpano yo empecé a entender cosas, de ahí por ejemplo mi papá aprendió a hablar viendo la carrera de Fórmula 1, los chicos escuchan a mi papá hablando y le digo El Cielo, 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 el Cielo y el Cielo. Más que con peculiaridades, por ejemplo ese un bro de mascota, ellos no tienen perros, no tienen gancho, un bro, un gallo, Ciego Entonces el trabajo del gallo es decir, cuando está amaneciendo Pero ese gallo no sabía, cuando sabía el sol Entonces sentía calor y entonces empezaba a cantar A la una de la mañana y empezaba Un dinero Un y perfecto Antes de la mañana yo no podía dormir Yo estaba en la cocina, negocibó con mi papá Le dije, papá, ¿cómo tú te compras un gallo ciego? No te cuentes, no te cuentes, no te cuentes No te cuentes, no te cuentes, no te cuentes No te cuentes, no te cuentes ¿Por qué te cuentes, minerales? Por que te cuentes, minerales se da Porque te cuentes, no lo están amaneciendo en Portugal, en España, en Inglaterra, en España Es un otro sistema de logica Yo quería ir a una playa Que se llama Playa Copé Y entonces, no sabía No llegué hasta allá, me paro a pedir la dirección Y ve un señor, si yo dije, ¿Usted me podría decir dónde queda Usted sabe dónde queda Playa Copé Y dice, ah coño, no voy a saber yo que invoque Pero me podría explicar más o menos cómo se hace para viajar ¿Quieres llegar a Playa Copé? ¿Puedo venir para Playa Copé? Bueno, ¿quiere conocerla? ¿Quieres conocer Playa Copé? Sí, sí, sí Ah, yo te voy a explicar, mira, esto es fácil Playa Copé ¿Qué? Esto es lo que va yendo, pero niñendo ¡Coño! Señor, sí, pero te me podría dar algún Algún otro detalle, un punto de referencia ¿Tú tienes algún punto de referencia? ¿Tú de dónde está Calle Calvario? No, señor ¡Tú no sabes dónde está Calle Calvario! ¿Y cómo coño va y me la deporte? Señor Yo te podría mirar ¿Dónde queda Calle Calvario? Calvario no, chico, Calvario Con ella Y yo te voy a explicar Calle Calvario, que es que era ¿Tú sabes ver el paseo o no? No, señor ¡El paseo o no, chico! Al lado del calle Calvario Con ella va a Playa Copé Y en ese momento, lo único que me pregunté fue, ¿quién bajaría si ese señor montaría una fábrica de GPS? Fue programado por él, que tú lo prendes y digas, Invenido al GPS de Carl Bateo, por favor introduzca el destino, que lo que es la posada del tío Pepeo. ¿Puedo mirar de esto con música o sin música? Con música, típico, ¿qué tipo de música? Clásica, llanto, contemporáneo, típico. Clásica, muy bien, calculando el destino. ¿Va? Suena, suena. Dale por aquí, sigue por allá, toca con los retos que van a poder lanzar, hasta peor, con su palo, y una hata del balón. ¿Qué pasa? 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 La del medio no vas a coger, esta lleva para conmugar, la que sigue en Zatapoto, por allí te va a aprovechar, tú vas a agarrar y vas a contar, uno, dos y tres, por allí vas a doblar, luego sigue este camino y vas a pasar. Un go-go con carne y una bomba, gasolina en el hotel, y Marroquia el restaurante Juan José. La bodega del cuisi, la farmacia de Cristina, Luego un sal, un café donde me alquilan mi internet También mi esposa recetiendo por allí es mucho más largo Él dijo si tú lo agarras tú la tierra y a mi lejos Nos damos un punto y me tocó a pensar que no te da Y te da mentita y lo vuelvo a picar Un pie de pete de cubos, quien va para la playa Y cuando pasa la que grabara la puerta y el desvío Baja la que va a ser donde está el militares Que te gusta, yo me doy a todos y no Un pate de camino, si te va a dar tu cuidad Y te da tu cuidad, yo te da tu cuidad Y a esta hora si me salen los pechinos Que te acaban porque saben que te vuelvan Que los quieren pa' poner los chicharros Y tú siguen rodando como diez o veinte cuadras Hasta ver los peñeros de la orilla el malecón Por ahí ven y les hicieren las mejores manadas Trae de queso, chorizo y carabota con cajón Y al final, final, van a ver el tren de un portón El gringo esmarcador con paz Y al final, van a ver el tren de un portón Y al final, van a ver el tren de un portón Y al final, van a ver el tren de un portón Gracias a todos, van a ver el tren de un portón Y al final, van a ver el tren de un portón Gracias.